La entrega de premios del concurso que cada año realiza el Ayuntamiento, junto, lógicamente, porque es una empresa mixta con la empresa de gestión del agua municipal, Linaqua. Este concurso, pues todos los años tiene muy buena aceptación, pero yo lo que he visto por la documentación de los años anteriores, va creciendo conforme van pasando los años. Es el primer año que yo estoy aquí como consejero delegado de la empresa mixta, en representación del Ayuntamiento. Y deciros que este año se han invitado a 1.378 alumnos de tercero y cuarto de primaria, de segundo ciclo de primaria, y ha habido un total de presentación de 478 dibujos, aproximadamente, 76, perdón, 476 dibujos, sí, dos arriba, dos abajo. Y, bueno, agradecer, por supuesto, la colaboración de todos los centros educativos que se involucran con cualquier tarea, cualquier actividad que se les desarrolla desde el Ayuntamiento, en este caso, junto con la empresa mixta del agua. Darles las gracias, por supuesto, a todos los centros docentes, a los directores, y, por supuesto, y como no, pues a todos los niños que han colaborado con la aportación de su dibujo, uno de mayor calidad, menor calidad, pero siempre es bueno que expresen su idea y su sentimiento acerca de este bien, como todos sabemos, que es el agua, que es un bien común y que no nos debe de faltar. Así que agradecerle a todo el mundo aquí su presencia, y yo creo que los niños estarán impacientes, por supuesto, por empezar a saber quiénes son los ganadores, aunque me imagino que ya lo saben, ¿no?, y a recibir su regalo. Y lo emplazamos a todo el mundo, pues, para que el año que viene sigamos con este concurso, pero, además, para este próximo año, al inicio del curso escolar, queremos hacer una innovación, aunque ya se ha hecho otras veces, pero ir invitando a los colegios, planta por planta, o sea, colegio por colegio, para que visiten la planta potabilizadora, que vean los niños cómo se potabiliza el agua desde que entra y viene del pantano hasta que sale del grifo. Les pondremos unos vídeos, ya os digo, va a ser novedoso, intentaremos llevar a todos los colegios, y yo sé que en esto se involucran, y de eso me voy a encargar yo, que voy a visitar los colegios uno a uno, y como soy un poco pesaíllo, yo creo que nos van a aceptar bastante. ...y la idea de suficiencia es más, haremos una fecha de visitas para que creen que hay un mensaje en que los... ...el gobernador es Alba Cadofuente, del Colegio Andalucía, y Sad Baucidi, del Colegio Santa Teresa, y luego ha habido cinco finalistas, Enrique Santiago, del Colegio Andalucía, Rosana Lara, de la Sagrada Familia, Mónica Sánchez, del Colegio Jaén, Carlos Crespo, del Colegio Inmaculada Concepción, y Marta Alejandre, del Colegio Salesino. Esos han sido los ganadores de este año. ...de la elaboración, todo este proceso, que deba de potabilizar el agua para que se haya, lógicamente, potable... Bendiciones que como se imaginan el agua para que se haya acompañado el agua